Hola, hola a todos. Hola a todas las personas que se van conectando, que aceptaron esta invitación y que nos acompañan una vez más en este espacio creado para resolver de manera gratuita y en vivo todas las preguntas de nuestros clientes, de las personas que apenas nos van conociendo como empresa. Yo soy Luisa Bermúdez y hago parte del equipo de Interimaje. Somos representantes de Banco Colombia, Banco de Occidente, Giros y Finanzas en el exterior, para que todos los colombianos que vivimos por fuera podamos acceder al crédito hipotecario, y que podamos, por supuesto, ahorrar. Así que a todas las personas que nos acompañan, gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que hace un mes que empezamos con un nuevo canal de empresa. Se quedó parado. Hola Angie, ¿nos escuchas? Sí, ya, ya, te escucho. Se me ha quedado parado. Bueno, y les contaba que desde hace un mes empezamos a, digamos, a tener este espacio como empresa para resolver en vivo todas las preguntas de nuestros clientes. Y justo hace un mes hubo muchas orientadas a un tema, digamos, que es muy atractivo para los colombianos en el exterior, y son todos los subsidios que el gobierno ha habilitado para nosotros que vivimos por fuera, pero que igual siguen cubriéndonos como estos beneficios y estas ventajas. Es por esto que en este mes de mayo hemos traído un espacio dedicado y exclusivo para hablar del subsidio, para aclarar todo el tema de preguntas y, por supuesto, de unos proyectos que les interesen a ustedes, digamos, dentro de los muchos que manejamos de momento. Yo, antes de arrancar en materia, quiero hacer extensiva un mensaje de todo el equipo de Interimaje, que somos colombianos en el exterior. Primero agradeciéndoles que se conecten con nosotros. Segundo, deseando que todas las personas que nos están viendo en este momento se encuentren muy bien, sin olvidar a sus familias en Colombia. Es un momento en el cual nosotros, como colombianos, nos encontramos muy conectados con toda la situación de nuestro país. Y es importante, digamos, que sepa que como empresa estamos muy atentos de lo que pasa en Colombia. Entonces, en los comentarios váyanos contando desde dónde se conectan, desde dónde nos acompañan. Y, bueno, estaremos encantados de ir respondiendo a todas sus preguntas. También darle paso de una manera más formal a mis compañeras Angie Nao y Margarita García, que nos van a acompañar este ratico. Y, digamos, que cada una maneja un rol muy puntual en todo el proceso del crédito hipotecario. Entonces, chicas, si nos cuentan un poco, para que todas las personas que se conecten, pues, vayan sabiendo ustedes, digamos, cómo los colabora. Vale, Luisa, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angie Marcela Nao, soy asesora financiera de Interimagen. Y muy contenta de estar acá, darle una información más cercana a todos nuestros clientes, amigos, todos los que se conectan. Y nada, esperando, es con mucha ansiedad, este slide. Gracias, Angie. Vale. Bueno, yo soy Margarita García, encargada del Departamento de Vivienda de Interimagen. Y también muy contenta de estar en este espacio, ¿no? Digamos, ampliando el conocimiento sobre estos temas para nuestros clientes. También sumo a lo que ya aportó Luisa, muy solidarios, ¿no? Como comunidad colombiana en el exterior, bueno, con lo que está aconteciendo en Colombia. Pero también sumarnos a los esfuerzos de los que estamos por fuera, haciendo patria. Entonces, primero que todo, compartir la solidaridad. Y, bueno, también muy contenta de compartir nuestro espacio. Gracias, chicas. Yo quiero que para las personas que se están acercando por primera vez a la empresa, o que de pronto no han tenido la oportunidad, proyectar un video a todos los que nos acompañan. Vamos a ver en pantalla a Mauricio Múnera. Él hace parte del equipo de Bancolombia para apoyar a todo el tema de colombianos en el exterior. Entonces, nos quedaremos unos segundos con las palabras de Mauricio y ya regresamos con ustedes. Hola a todos. Soy Mauricio Múnera, director de Inclusión Financiera de Bancolombia. Para nosotros, Interimagen es un aliado estratégico, pues compartimos la vocación de servicio. Confiamos en su asesoría experta para entender a los clientes y llevarles las soluciones que más se ajustan a sus necesidades. Con ellos, trabajamos desde el 2009 y desde entonces le hemos facilitado a más de 4.700 colombianos que viven en el exterior la oportunidad de tener su casa en Colombia. Por esto, invitamos a todas las personas que se acerquen a cualquiera de sus canales para obtener información sobre las soluciones de vivienda o cuentas de ahorro que tiene Bancolombia. Bueno, como les comentaba, nos acompañaba en pantalla Mauricio Múnera, de parte del equipo de Bancolombia, uno de nuestros tres aliados para todo el tema de crédito hipotecario que beneficia a los colombianos en el exterior. Y yo creo que ya con esta introducción, gracias a todas las personas que se han ido conectando, hay invitaciones que se queden, nos acompañen todo este ratico, nos vayan dejando sus dudas desde dónde están, desde dónde nos acompañan y podamos ir resolviendo, digamos, todas sus inquietudes. Entonces, vamos a entrar en materia. Hemos preparado para el día de hoy tres puntos para tocar y vamos a empezar entonces con el tema del subsidio o más bien de los subsidios a los cuales tenemos beneficio. Entonces, podemos ir pasando a la siguiente diapositiva y arrancamos entonces con una de las dudas más frecuentes de cuáles son los tipos de subsidios disponibles para colombianos en el exterior. Actualmente tenemos una cantidad de cupos disponibles tanto para viviendas de interés social, que siempre nos referiremos como BIS a este tipo de vivienda, como para aquellas que superan, digamos, el monto de esta vivienda y ya se encuentran en la categoría no BIS, que no hacen parte de la vivienda de interés social. Entonces, arrancamos hablando de la vivienda BIS, ¿vale? Y en términos generales, contarles que es un subsidio que sigue vigente para el año 2021. Tenemos ahí unos cupos disponibles que nos encontramos entonces entre unos rangos, entre 81 millones de pesos, exacto, hasta 136 millones de pesos. Uno de los requisitos y condiciones más importantes es hablar de los ingresos que como colombianos en el exterior vamos a tener. Aquí hago un paréntesis, recuerden que nuestros ingresos se van a trasladar a la tasa de cambio en Colombia para llevar esto a pesos, ¿vale? Entonces nos tenemos que encontrar hasta con ingresos de 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estaríamos hablando de una cifra de 7 millones de pesos. Debe ser nuestra primera vivienda en Colombia y debe ser también una vivienda nueva. Básico para todos los colombianos que nos acompañan hoy, los subsidios son para vivienda nueva porque el gobierno lo que está buscando es incentivar evidentemente todo el tema de ley de vivienda, ¿no? Y la construcción de nuevos proyectos. Vamos a tener entonces en este tipo de subsidios un descuento hasta de 4 puntos en la tasa de interés. Esto digamos que es a grandes rasgos lo que sucede con los subsidios para vivienda de interés social. Y a continuación vamos a pasar a los subsidios de NoVis. Aquí le doy paso a mi compañera Angie porque es muy interesante hablar de este tipo, de esta modalidad de subsidios, porque primero son nuevos, salen el año pasado, en el 2020, 2020, en plena pandemia como una medida para reforzar todo el tema de vivienda en Colombia. Entonces, aquí vamos a resolver varias preguntas. Igual, por favor, siéntanse cómodos haciéndonos todas las preguntas que ya vamos a ir respondiéndoles. Entonces, le doy paso a Angie en la siguiente diapositiva para que hablemos entonces de este programa. Hola, buenas tardes. Mira, Luisa, este tipo de subsidio es muy importante, como lo decías tú, porque es el que más acobija a los colombianos en el exterior, es el de vivienda NoVis, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio que nos da? Muchos clientes, a la hora de nosotros hablar, darle la explicación, yo trato de ser lo más sencilla posible y darle unos ejemplos para que ellos entiendan muy fácil. Por ejemplo, el subsidio consiste en dar una ayuda de alrededor de 450 mil pesos mensuales en la cuota mensual de su crédito durante los siete primeros años, ¿vale? Entonces, así es mucho más fácil pagar la cuota, es un 450 mil pesos, no le viene mal a nadie y es una buena oportunidad para invertir debido a esto, a este subsidio que nunca había existido, ¿vale? Entonces, que le quede claro a los clientes que más o menos en eso consiste, consiste en que es una ayuda mensual a su cuota mensual durante los siete primeros años, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Nosotros habíamos hablado anteriormente de muchos subsidios donde los clientes tenían que vivir en la vivienda y pues eso era imposible para nosotros que estamos fuera del país. Entonces, para acceder a este subsidio no tenemos que tener unos ingresos establecidos. Como explicaba ahorita Luisa, nosotros podemos tener unos ingresos que se pasan luego a pesos y eso se van a estudiar a la hora de presentarse ese crédito y dar ese subsidio. La vivienda tiene que ser nueva, es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchos clientes a la hora de que uno les da la información, pues ellos están como muy emocionados escuchando lo del subsidio y se les pasa que la vivienda debe de ser nueva, solamente es para eso y que debe ser por medio de un crédito financiero, ¿vale? También otra de las cosas es que no debes saber, debes estar gozando en este momento de un subsidio. Muchos clientes están comprando su primera vivienda, les dieron un subsidio que era diferente a este y lo están disfrutando en este momento. Esas personas todavía no pueden solicitar este nuevo subsidio, ¿vale? ¿Y cuál es el proceso? Para aplicarse a este proceso son los siguientes pasos. El primero es comunicarse con nosotras para que nosotras muy amablemente les expliquemos muy bien todo el proceso de la solicitud de crédito, ¿vale? Ese crédito, pues las condiciones para solicitar el crédito, la documentación, todo eso es el primer paso. Después de que ya tengamos un crédito aprobado, una carta de aprobación del banco oficial, pues ya los clientes tienen mucho tiempo para buscar su vivienda. En ese momento que tengan la vivienda nos tienen que informar para nosotros poderle enviarle unos formularios que son como la solicitud de ese crédito. Ellos lo llenan, lo firman, nos lo envían y nosotros en ese momento procesamos con el banco la disponibilidad de los cupos para el subsidio y así poderlo disfrutar en el momento del desembolso. ¿Vale? Exactamente, Angie. Yo voy a las personas que nos acompañaron en la transmisión anterior recordarles que la sesión anterior hablamos, digamos, en profundidad de todo el tema de la aprobación y de la elección de vivienda. Entonces, digamos que el tema del subsidio si bien es un beneficio que se va a ver reflejado en el desembolso, pues entonces necesitará la continuidad en todo el proceso. ¿Vale? Desembolsamos aquel crédito que hemos obtenido y ha sido aprobado previamente y en el proceso de elección de vivienda pues nos hemos inclinado por una vivienda nueva. Igual recordarles que a las personas que de pronto su interés sigue siendo una vivienda usada pues el crédito es una carta blanca exacto, es una carta blanca para irnos por cualquiera de las dos modalidades. Pero que para todo el tema del subsidio pues nos vamos a enfocar entonces en la vivienda nueva porque es un requisito básico. ¿Vale? Ahí digamos a continuación también Angie tenemos otras preguntitas planeadas para que nos sigas explicando porque hay un cliente que habla precisamente del tema de la cuota pero bueno eso lo contamos un poquito más adelante. Vale. Estábamos en el ¿qué precio debe tener una vivienda? Exacto. Vale. ¿Qué precio debe tener una vivienda? Pues como lo explica la dispositiva otra vez en este momento si lo lees pues es una forma de explicarlo muy técnica ¿no? Pero ya normalmente le digo a mis clientes de la siguiente manera las condiciones para el subsidio es la siguiente la vivienda debe costar alrededor de 120 millones ¿vale? Para poder solicitar este subsidio de vivienda no vis hasta 438 millones ¿vale? Como le expliqué antes pues también debe de ser nueva la vivienda pedirlo por medio de una constructora ¿vale? No aplica para vivienda usada como explicaba Luisa tenemos que tener claro que para vivienda aplicada usada y tampoco aplica para construcción ni para compra de terreno siempre compra vivienda nueva los subsidios los subsidios de vivienda para colombianos en el exterior decía si ya tengo una vivienda en Colombia ¿puedo acceder al subsidio? Sí puedes acceder al subsidio de compra de vivienda no vis no hay inconveniente de que tengas una o dos viviendas puedes acceder es más si anteriormente había solicitado un subsidio y ya lo usaste ya no lo tienes activo puedes solicitar también el subsidio ¿vale? se puede utilizar este subsidio luego dice es necesario que habita en la vivienda lo que explicábamos ahorita no es necesario por eso es muy bueno este tipo de subsidio para nosotros que estamos fuera del país porque una de las condiciones anteriormente era que viviéramos en la vivienda y pues imagínate nosotros fuera del país no podíamos acceder en cambio ahora pues podemos alquilarla para que se ayude a pagar o podemos tener a un familiar en la vivienda que nos cuide la casa como hacemos muchas veces que me iba mi familiar y que me cuida la casa porque la alquilo y me la dañan bueno todas las historias que escuchamos normalmente de nuestros clientes ¿vale? sí esta es una característica Angie y ahí te complemento diciendo que claro es un programa que sin lugar a dudas cobija a todos los colombianos que recibimos en el exterior y que por ejemplo nuestro proyecto de comprar viviendas por temas de inversión porque para algunos de nuestros clientes es una vivienda que va a habitar o va a recibir su familia pero para otros es un tema de poder hacer un negocio poder dejarla un tiempo alquilada pagarse cuotas y más adelante si es su interés incluso venderla entonces digamos que esta es una característica que a diferencia de los anteriores programas viene a favorecer a los colombianos en el exterior digamos puntualmente entonces para que lo tengamos en cuenta yo también quiero que vayamos digamos interactuando con las personas que nos han ido contestando este live va a quedar grabado las personas que se van uniendo lo van a poder repasar lo van a poder digamos ver desde el inicio así que para Milena ahí vamos a estar y nuestros canales por supuesto van a estar habilitados hay otro otra pregunta Angie que nos están haciendo en torno a la cantidad de 400 mil pesos es con independencia de la cuota que pagarás nos pregunta Henry Alexander Bermuda contándole un poco yo por ejemplo trato como te decía de usar un lenguaje muy que se entienda muy fácil con los clientes entonces le digo mira imagínate que a ti te queda la cuota pues en un millón seiscientos algo así que te queda una cuota pues si te van a dar un subsidio de 400 450 mil pesos pues una cuota te quedaría en un millón 200 un millón 150 mil si te van a dar el subsidio si sales beneficiar entonces más o menos así sacan las cuentas y la verdad como vuelvo y repito es el momento de aprovechar este tipo de subsidio muchos clientes lo han aprovechado y da mucha alegría cuando un cliente te llama y te dice ay Angie mira ya me llegó ya me desembolsaron y me di cuenta que sí que me tocó el subsidio porque es una muy buena ayuda y como decía también Luis ahora cuando alquilas la vivienda pues te ayudas con el subsidio con el alquiler y pues la casa prácticamente puede ayudarse a pagar sola y estando fuera del país está muy bien exactamente otra de las personas que nos acompañan en este espacio nos están preguntando que si el subsidio de vivienda es seguro nos pregunta Dila Dilia Ramos perdón mira Dilia muchas veces esta también es una cuestión una pregunta muy normal entre los clientes yo he tenido la suerte de que todos los clientes que yo he atendido se los han dado y eso no es un sorteo de verdad que normalmente después de que se entregan los formularios se presenta al banco se desembolsa y ahí nos damos cuenta hasta ese momento no podemos saberlo con anterioridad ahí realmente nos damos cuenta pero son muchos subsidios los que están dando y la verdad que la mayoría de las personas han salido favorecidas no es un sorteo es simplemente unas condiciones que estudia el banco a la hora de desembolsar exactamente digamos que el tema que nos motiva a hacer estos espacios es porque hay unos cupos hay unos cupos digamos disponibles hasta el 2022 que es una de las preguntas que traíamos planteadas para este espacio pero también se puede llegar a acabar por tema de uso de esos cupos es decir tenemos hasta el límite del 2022 y aquí me complementa Sanji o hasta que se acabe la cantidad de cupos es decir este es un programa que se va a ir digamos agotando a medida que los clientes vayan siendo beneficiados por ende digamos la idea es empezar con un proceso rápido ahora que tenemos estos beneficios y aprovechar lo que tenemos ahora en el live anterior hablábamos de que llevamos más de 5 años con diferentes programas de subsidio este es el que de momento se nos está habilitando para el 2021 no sabemos para el 2022 cuando se termine este que otro programa se va a habilitar y la continuidad si es diferente con condiciones similares entonces la idea es aprovechar lo que tenemos ahora disponible porque es la información que no ha cambiado y que sigue digamos con estas características otra de las preguntas Angie no sé Margarita ibas a hacer alguna intervención allí si no digamos reforzar lo que ya han dicho anteriormente ustedes es básicamente que se cumplan las condiciones los requisitos que se está exigiendo para que se otorguen y que hayan cupos vale porque si es muy reiterativa la pregunta pero es seguro es seguro nosotros hacemos digamos el envío de los formularios las solicitudes en el momento en que se vaya a hacer la legalización del desembolso o sea no es que en primer momento ya tengamos la seguridad no cuando se vaya a hacer la legalización del desembolso del crédito se envían los documentos y ya al final del proceso nos daremos cuenta si el subsidio fue otorgado o denegado genial que todos sean otorgados para que nuestros clientes gocen de estos beneficios pero digamos que nos tenemos que regir a la normativa y lo otro es que les estamos comunicando digamos lo oficial si esto cambiara también se los comunicaremos en su momento para que la información sea transparente clara exactamente había uno de los clientes que están conectados con nosotros que digamos que siempre se tiene la pregunta en torno a cuáles son las ciudades y países a nivel mundial que cubrimos como colombianos en el exterior yo les puedo decir a todas las personas que digamos nos han saludado y están aquí conectadas que realmente hoy en día podemos hablar de que a nivel mundial tenemos cobertura casi total es decir recordemos que somos aliados de tres entidades de tres aliados financieros y si de pronto el país porque es la primera operación de crédito que se va a hacer no estuviera contemplada pues se hace digamos una aprobación exacto una aprobación para luego continuar con ese estudio entonces digamos que ahí no hablamos no podemos decir en cuáles no porque realmente tenemos cobertura a nivel mundial y bueno ya sabemos digamos que es bien sabido por todos que colombianos estamos en todo el mundo entonces la idea es que nos contacten nos brinden toda la información y ya nos encargaremos nosotros de asesorar entonces respecto a las otras preguntas que nos han ido dejando porque claro los clientes están aquí súper importante de comentarles yo creo que podemos retomar acerca del proceso Angie que algunas personas que se han ido conectando en este momento tienen dudas de cómo es el proceso cómo se solicita el subsidio podemos regresar digamos a esos tres pasos que hemos planteado para explicarles nuevamente este tema mira decía cómo es el subsidio cómo se solicita el subsidio y lo que hablábamos nosotros el primero es que se pongan en contacto con nosotros nosotros estamos para darles toda la información para ayudarlos asesorarlos cada caso cada persona es un mundo totalmente diferente yo le digo mucho a los clientes tu amiga tu amigo tiene una experiencia tú puedes tener tu propia experiencia dime te pregunto llegamos los dos a una conclusión de cómo podemos presentar el crédito lo primero es solicitar el crédito ¿por qué? porque pues ahí estudiaremos tus ingresos tus egresos las cualidades que tienes para poder acceder al crédito de vivienda y si te lo van a dar y cuánto te van a dar lo primero es acceder al crédito después de que ya logramos ese objetivo principal que es tener tu crédito de vivienda y que es una de las condiciones para poder tener el subsidio y ya saber cuánto te ha dado el banco el siguiente paso es buscar la vivienda nosotros tenemos un departamento de vivienda que hay unas chicas fenomenales súper simpáticas y que conocen muy bien todas las alianzas que tienen con sus constructoras y podrán saber qué ofrecerte qué te puede gustar y así ayudarte en ese proceso ¿vale? después de que ya tengas la vivienda luego venimos con unos formularios y esos formularios son para poder solicitar ese subsidio de vivienda se presentan al banco allá se estudian y como les dije a la hora de desembolsar es cuando nos vamos a dar cuenta a la hora del desembolso nos damos cuenta si realmente he salido postulado para ese subsidio y cuánto te ha bajado tu cuota mensual ese es el proceso para el subsidio la verdad es un proceso muy sencillo y nosotras te ayudamos para hacértelo cada vez más fácil porque está también en nuestras manos y en las manos del banco exactamente yo aquí también quiero añadir varias preguntas en torno al crédito hipotecario recordemos que uno de los requisitos es aplicar una vivienda nueva mediante un crédito hipotecario dentro de la solicitud del crédito hay muchos clientes y una de las personas nos pregunta que si debe tener un dinero ahorrado esta pregunta Margarita yo creo que también se nos viene digamos muy acorde con lo que tenemos planteado de explicarles el día de hoy porque para el tema de la vivienda nueva vale no va a ser necesario ahora si quieres lo ampliamos y le explicamos a los clientes pero la idea es que digamos no tengan en mente que si no tengo 50 millones de pesos en Colombia no puedo al contrario hay algunas facilidades que ahora mismo podemos contemplar para irlo pagando de una manera digamos fragmentada y no tener que contar con un dinero que de pronto apenas vamos a ir ahorrando o que estamos digamos en ese proceso entonces no necesitamos ahorros porque hay otras posibilidades que si se tienen perfecto se pueden utilizar pero si no pues digamos que no hacen falta el tema para luz felicitaciones por ese crédito ya aprobado gracias de verdad por confiar en nosotros como lo contaban mis compañeras hay un todo un departamento de vivienda para apoyarte en la búsqueda de esa vivienda nueva donde tú quieras donde también digamos haya una alta valorización de ese proyecto para que tengas posibilidades de alquilarlo o de venderlo a un muy buen precio luz déjanos tus datos por interno que seguro mañana te contactamos a primera hora para hablar de todo el tema de vivienda entonces déjenme yo por acá también reviso otras preguntitas para ver que podemos ir contestando Luisa me adelanto a lo que voy a plantear más adelante digamos cuando vaya a hablar del tema de las viviendas y de lo que estabas diciendo si al adquirir una vivienda nueva tenemos la posibilidad de que se haga una financiación 100% el 100% de la vivienda cómo se hace esto es muy importante aclararlo vale o sea que con cuáles son los matices de esa financiación de un 100% entonces la entidad financiera que en este caso sería Banco Colombia Banco de Occidente Giros y Finanzas nos va a financiar el 70% del valor de la vivienda vale durante el tiempo que se estipula en el crédito sean 10 años o más años y el 30% restante es el porcentaje que va a financiar la constructora de acuerdo entonces esto va a variar esto ya no va a ser a 10 años va a ser a menos tiempo porque eso va muy relacionado de acuerdo al tiempo en que la constructora entrega el proyecto entonces el proyecto X se entrega a 36 meses pues ese 30% se va a financiar durante ese tiempo no se van a digamos no se van a pagar el 30% del 70% al tiempo no cuando el cliente termine de pagar el 30% de la cuota inicial se supone que debe coincidir con la entrega de la vivienda y de ahí en adelante es donde se va a pagar el 70% que le va a financiar el banco entonces es muy importante hacer esa claridad porque muchos clientes me dicen pero como así yo tengo que pagar a la constructora y al banco simultáneamente no entonces para que lo tengan muy en cuenta claro que sí gracias Margarita porque igual para las personas digamos que tienen esa duda de cómo así de la financiación del 100% es un poco esta distribución ahorita igual tocamos para las personas que se vayan conectando pero anticipadamente vamos a explicar este tema que es muy es una duda muy frecuente yo también quiero recordarles que toda esta solicitud todos estos pasos que ha comentado Angie toda la elección de vivienda que comenta Margarita y el desembolso donde vaya vamos a ver reflejado el subsidio se puede hacer desde el exterior sin necesidad de viajar a Colombia por eso existimos por eso estamos aquí para acompañarlos a todos ustedes a que todo el trámite se haga desde el exterior y que si dentro de sus planes en este momento no está viajar a Colombia no sea un impedimento por el contrario pues ustedes vayan a recibir la vivienda y estrenarla y abrir esa casa que se compran pero no antes preocuparse porque tengo que ir a firmar un documento la escritura exacto la escritura el poder entonces eso nos sucede todo el acompañamiento desde el exterior y por eso digamos que estamos aquí contándoles de este beneficio que tenemos al recibir por fuera de Colombia digamos que para esta sesión de hoy tenemos entonces también programados dos testimonios de nuestros clientes y yo quisiera dar paso a uno de ellos que digamos hemos tenido la historia de poder trabajar con él y poder acompañarlo y asesorarlo entonces los dejo unos segunditos en pantalla con el video mucho gusto mi nombre es Guilla Amor estoy más agradecido con Interimagen que me ha ayudado a comprar mi casa en Colombia muchas gracias a todos los asesores especialmente a Diana Palencia que me ha ayudado y me ha seguido desde el inicio hasta el final con el proceso de compra de casa muchísimas gracias aquí desde Firenze Italia estoy muy muy agradecido es una empresa que si cumple muchas gracias muy buenas mi nombre es yo Merarias y quería contarles mi experiencia con el grupo Interimagen hace unos años he iniciado con ellos un proyecto para comprarme una vivienda me ha ido tan bien que ya voy a iniciar el segundo proyecto la verdad que estoy muy contento y les recomiendo a todos ustedes para que hagan su proyecto para que ahorren y así puedan tener su vivienda allá en Colombia a ustedes muchísimas gracias bueno ahí nos ha acompañado el testimonio de nuestros clientes que ya que ya van en unos procesos muy interesantes y están muy muy cerca de cumplir esos sueños antes de pasar a la segunda parte de esta sesión de hoy si les parece chicas vayamos respondiendo también nuestros comentarios de los clientes hay de Cárdenas Angie nos pregunta para vivienda usada también pudo acceder al subsidio no la verdad que lastimosamente no la verdad lo que se dice ahorita Luisa el estado lo que hizo o el gobierno fue lo que hizo fue promover que la gente se animara a seguir comprando vivienda nueva siguiera la gente construyendo promover como todo ese campo y por eso se sacaron esos subsidios y solo son para compra de vivienda nueva los subsidios que es muy diferente de los créditos muchos clientes se hacen a veces un lío con eso y dicen bueno entonces no me puedes hacer el crédito no espera los créditos se hacen para compra de vivienda nueva o usada en cualquier ciudad de Colombia vale es más o menos lo principal ya si tú quieres acceder al subsidio si es solo de compra de vivienda nueva pero si quieres el crédito para comprar tu casa usada donde quieras nosotros te podemos hacer ese crédito vale exactamente o sea el subsidio es exclusivo para lo nuevo el crédito para digamos lo que sea de nuestro interés y también Angie nos pregunta Mara Alonso que él está pagando actualmente una vivienda en Colombia la pregunta es si su esposa podría solicitar el subsidio para la vivienda esta primer vivienda está a nombre de él si no hay ningún inconveniente ella puede solicitar el subsidio pues no no genera ningún inconveniente eso él puede tener su vivienda puede estar pagándola y ella puede solicitar el crédito y así mismo le podemos solicitar el subsidio sin ningún inconveniente está bien exactamente y aquí también les cuento que nosotros representamos a tres entidades financieras pero uno de los requisitos que indica el gobierno es que el crédito se presente con un banco en nuestro caso desde Interimaje estaríamos hablando de todo lo que concierne a Banco Colombia y Banco de Occidente también para aclarar las otras operaciones digamos que el gobierno no las contempla cabe mencionar que estas dos son entidades que tienen digamos muchas posibilidades con las cuales digamos se puede recibir y solicitar también el tema del crédito ¿vale? y bueno yo creo que ya podemos ir pasando también al segundo tema que traemos para hoy que yo sé que también es de mucho interés para todas las personas que están conectadas y es el tema de la vivienda de los proyectos de vivienda yo aquí le doy paso a Margarita para que hablemos y expliquemos todo este mundo de la financiación del 100% de viviendas de cuáles son los beneficios de cuáles son las ventajas entonces Margarita todo tuyo este espacio bueno como lo dije al inicio de la presentación hago parte del equipo de vivienda de Interimagen y estamos liderando un proyecto un proyecto muy interesante ¿no? para que los clientes puedan tener acceso a la información de toda la posibilidad de proyectos que hay en Colombia ¿de acuerdo? entonces vale ¿se me escucha bien? sí muy bien entonces primero que nada quería plantearles las ventajas de comprar una vivienda nueva en Colombia como lo decía inicialmente está la posibilidad de la financiación del 100% ¿no? como lo expliqué ahora el 70% a través de la entidad financiera ¿de acuerdo? y el 30% restante con la constructora entonces en ese sentido pues no va a ser necesario que nuestros clientes tengan ahorros ¿no? si es el caso si no hay ahorros entonces la mejor opción ¿no? la sugerencia es meterse en un proyecto nuevo donde tengan un tiempo considerable para pagar la cuota inicial que sean 24 o 36 meses que queden cuotas cómodas cuotas favorables y de esta manera pues se podrá hacer el proceso sin inconveniente ¿de acuerdo? otra de las ventajas de comprar una vivienda nueva pues es efectivamente lo que se planteaba al principio Angie lo explicó muy bien es acceder al subsidio a los subsidios del gobierno colombiano ¿no? para incentivar este tipo de compras entonces dependiendo del tipo de vivienda 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 interés social vivienda no vivienda como aplica solamente para vivienda nueva pues esa es una ventaja muy importante lo otro es la valorización explicarle a nuestros clientes en este momento que lo que compren en el 2021 pues son proyectos que se van a entregar en el 2022 2023 y en el momento de la entrega pues va a haber una valorización alta valorización del 10 20% digamos que va a ser benéfica en todo caso entonces la valorización es un tema muy importante a señalar y lo otro ¿no? es que al comprar una vivienda nueva pues van a tener la posibilidad de adquirir proyectos urbanísticos innovadores modernos ¿no? en este momento las constructoras están apostándole a hacer diseños frescos vanguardistas entonces digamos al adquirir una vivienda nueva pues contarán con esos beneficios ¿de acuerdo? y otras cosas como ya las explicaba Luisa anteriormente pues posibilidad de comprar sin viajar a Colombia a través de un apoderado nosotros vamos a estar digamos acompañando todo el proceso desde que se inicia desde que el cliente elige la vivienda hasta que se haga el desembolso ¿de acuerdo? entonces en ese sentido eso son como las ventajas más importantes habrá muchas más ¿no? y en el camino se irán dando cuenta de cuáles son los beneficios de acceder a una vivienda nueva entonces también queríamos presentar algunos de los proyectos que tenemos en este momento con las constructoras con las que hemos establecido alianzas alianzas comerciales alianzas estratégicas constructoras reconocidas ¿no? constructoras que tienen una trayectoria muy importante a nivel comercial en el país entonces hemos seleccionado hemos seleccionado algunos de estos por ejemplo en Valle del Cauca en Cundinamarca en Pereira Barranquilla si miramos las diapositivas por ejemplo en Valle del Cauca tenemos un par de proyectos para presentarles tenemos aquí si lo pueden ver este proyecto son proyectos de apartamentos se llama Rosales apartamentos de 152 millones de pesos con un área de 60 metros cuadrados y con un tiempo de entrega para el 2023 que es más o menos lo que les explicaba al principio se tendrían dos años para pagar la cuota inicial y ahí se puede ver claramente tenemos también este proyecto son casas se llama Ventino casas en Jamundi Alfaguara es una zona que está a 15 minutos de Cali para los clientes que son de esa zona pues se ubican muy fácilmente son casas de 95 metros cuadrados y este proyecto se entrega el próximo año ¿de acuerdo? bueno y el precio no lo dije 217 millones 700 mil pesos eso es en Valle del Cauca hemos escogido estos dos proyectos ¿no? como para que se hagan una idea y muchos más por ejemplo en la zona de Valle del Cauca hay alrededor de 30 proyectos solamente que hemos escogido estos dos como para que tengan una idea de cómo se está manejando en cuanto a precios áreas si seguimos con la siguiente diapositiva en el sector de Pereira este proyecto el que están viendo inicialmente es Monte Bonito son apartamentos de 133 millones de pesos con un área de 57 metros cuadrados para una entrega del 2023 o sea que tendríamos pues 24 meses para pagar la cuota inicial ¿de acuerdo? y está también el proyecto Senderos de San Silvestre son apartamentos de 56 metros cuadrados desde 240 millones de pesos también la entrega para el 2023 trajimos también para presentarles un proyecto o un par de proyectos si me pasas la próxima diapositiva en Cundinamarca por ejemplo este de Alejandría Mediterráneo está ubicado en Bogotá son apartamentos de 64 metros cuadrados desde 391 millones de pesos y se entrega a finales del próximo año y tenemos allí también un apartamento que está en la zona de Chía se llama Reserva de Lunaria apartamentos de 50 metros cuadrados desde 135 millones y el tiempo de entrega sería para el 2023 margara margara te quiero trasladar una pregunta que nos están haciendo los clientes por acá por interno quimera martínez nos pregunta que si estos precios que estamos comunicando son los mismos o van a variar al momento en que se haga la entrega del proyecto vale no el momento en que el cliente nuestro separe la vivienda es decir haga la reserva también contarles un dato muy importante digamos a nivel general estos proyectos se separan con 1 o 2 millones de pesos o sea que en ese sentido es muy favorable es benéfico para que nuestros clientes separen se metan en el proyecto y el precio que pacten digamos a la hora de la reserva es el precio que se va a mantener no es que en el 2021 pacten en X dinero y a la hora de la entrega el precio cambie no exactamente si esa era una de las preguntas de Jimena muy claro vale entonces queríamos no sé si ibas a decir algo más bueno que Ruy Laguna otra de las tiendas conectadas nos está preguntando qué proyectos hemos traído para la ciudad de Barranquilla y yo aquí claro muchas personas nos están preguntando por diferentes ciudades nosotros hemos traído aquí digamos ciudades principales ciudades grandes no por ello no digamos tenemos disponibilidad en otras ciudades y como lo mencionaba Margarita en su momento Interimaje también se está haciendo alianzas con constructoras para posibilitarles a ustedes como colombianos en el exterior que inician los procesos con nosotros pues diferentes opciones de vivienda a nivel nacional una cosa Angie que yo también creo que pasa mucho en los clientes que has asesorado en este tiempo es que hay clientes que no se plantean solamente comprar una vivienda porque allí vivan viva o de allí sea sí total es verdad tienes toda la razón muchos clientes a la hora de comprar mira te voy a hablar de unos clientes en particular o un perfil muy 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 dado a ese tipo de negocio hay muchos clientes que de pronto sí son de Pereira o son de Bogotá y no les interesa comprar en esa misma zona ¿por qué? porque realmente llevan muchísimos años en el exterior hicieron sus carreras tienen su vida y no se plantean vivir en Colombia o sea ellos realmente lo tienen decidido entonces ellos lo que sí les gustaría es invertir tener inversiones de pronto esas inversiones en Europa son un poco más complicadas no tienen tanto acceso de pronto como colombianos en el exterior si hay esa oportunidad entonces ellos lo que buscan es empezar a ver proyectos sobre planos que a la hora de separarlos tengan un costo mucho más bajo y que cuando a medida que van construyendo y esas viviendas se van valorizando porque otra de la ventaja que tiene comprar vivienda en Colombia es que se valoriza se valoriza sea usada o sea nueva yo he tenido clientes que se compran su vivienda usada y les arreglan la cocina el baño medio le dan una buena un buen arreglo y la venden y ganan eso he tenido ese tipo de clientes y no compran en su ciudad compran en la ciudad que en el momento se les presente ese buen negocio y en la vivienda no iba igual compran sobre planos como dice Margarita se paran con un millón le sostienen un precio y empiezan a construir y como son viviendas que se entregan a un año y medio dos años suben sus precios y ellos luego piensan pues hago un buen negocio o espero un poco más que la vivienda todavía se valorice la vendo entonces no compran realmente en sus ciudades ese es el tipo de perfil de cliente que también puede invertir en Colombia que puede aprovechar un crédito y así pues hace un buen negocio y es rentable exactamente exactamente nos están escribiendo bueno clientes preguntando por más ciudades por aquí me preguntan Pereira me preguntan Neiva Bucaramanga sí lo que les decía al principio hemos traído como ejemplos estos proyectos en estas ciudades digamos principales pero sí que tenemos en Armenia sí que tenemos en Ibagué en Bogotá en muchas zonas Bogotá es muy grande entonces la invitación es que nos contacten que contacten a nuestras asesoras y poderles dar la información completa Luisa estabas diciendo que también otra cliente está preguntando por Barranquilla pues ya iba exacto ya les iba a presentar los proyectos de Barranquilla que también hay muchos más pero hemos traído dos para que los conozcan por ejemplo tenemos este proyecto de apartamentos que se llama Alameda del Río Búho Alameda del Río es una ciudadela la ciudadela de mayor extensión y el proyecto específico se llama Búho pues son apartamentos de 56 metros cuadrados desde 130 millones de pesos y la entrega es para el 2023 volvemos a lo mismo tiempo para cuota inicial ahí serían 24 meses y el otro proyecto es Brisas del Parque son de 57 metros cuadrados de 164 millones de pesos igual la entrega para el 2023 entonces hemos traído estas cuatro ciudades para que tengan una idea más o menos de la cobertura que tenemos con las constructoras y también que se sepa que se van a ir uniendo más constructoras ¿no? para poder ofrecerles proyectos en casi todo el país o en todo el país exactamente hablamos alrededor de unos 160 proyectos en su totalidad o sea que aquí solamente hemos traído un abrebocas de todo lo que tenemos lo importante es que nos contacten para todas las personas que nos están escribiendo que están interesadas contáctenos déjenos saber sus datos su situación laboral y toda digamos la información que vamos a requerir para revisar y realizar una asesoría personalizada y por supuesto que podamos ir revisando esos proyectos también que nos interesan yo también quiero traer chicas a colación una pregunta que nos realizan en torno a Angie del crédito Einer Beltrán nos está preguntando el crédito de aprobación de Bancolombia solo es por 18 meses si en esos 18 meses no he terminado de pagar la cuota inicial se me vence el crédito entonces ahí no mira normalmente también eso le digo mucho a los clientes que muchas clientes dicen mira Angie resulta te voy a poner un ejemplo empiezan por ejemplo con un tipo de vivienda y a mitad de camino pues quieren otra o como dices tú empiezan con otra vivienda que se demoran en entregarle sencillamente sería una renovación renovamos su crédito y puede acceder o sea no sé no me tengo que limitar a que que pasó estos 18 meses no alcancé ya no tengo oportunidad no 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 es así siempre hay una oportunidad y renovamos yo lo que siempre les digo a los clientes pregúntenos a nosotras que nosotras si sabemos darle una información clara de lo de tu proceso muchos clientes le preguntan al amigo es que a mi amiga le pasó esto y todos los casos son totalmente diferentes todos somos un mundo todos tenemos un trabajo unas condiciones unos ingresos diferentes entonces podemos para eso estamos nosotras nosotros sabemos en qué momento podemos presentar su crédito cómo presentarlo para que nos lo aprueben en este caso hay una renovación se renueva el crédito y vuelve y entra en juego en calor el crédito a la compra de la vivienda yo siempre les digo que lo importante es tener ganas si tú tienes ganas y verdad lo tienes como una meta clara lo logras ah que se me pasó el tiempo hablas con tu asesora lo haces una renovación y para adelante claro que sí ganas y empezar como lo mencionamos en la sesión anterior que realizamos en abril empezar por el crédito yo aquí también traigo a colación este tema porque la aprobación del crédito es importante ya que nos va a decir cuánto es nuestra capacidad de endeudamiento si qué vivienda la que podemos comprar porque claro digamos que a mí me puede interesar un proyecto de un monto pero quizá hay capacito para una de un digamos un valor inferior o incluso que yo misma digamos me esté diciendo no pues yo seguro de pronto me puedo comprar esta y que la realidad sea una diferente entonces para esto tenemos un equipo del cual Angie hace parte de todo el tema del crédito para revisar usted a qué capacidad y a qué vivienda puede puede aplicar sin que esto ponga en riesgo su salud financiera sus ingresos sino que sea algo que a usted le quede también como Luisa una cosa que yo quiero añadir para nuestros clientes que los que han comprado ya y los que están por comprar con nosotros con las constructoras que nosotros referimos es muy importante que sepan que Interimagen siempre está digamos de la mano en todo el proceso ¿de acuerdo? entonces si el cliente compra en la constructora X nosotros vamos a estar allí acompañando o sea el cliente no va a estar solo vamos a estar ahí como intermediarios para que sea una atención una buena atención una atención personalizada que se le dé la información correcta que le cumplan al cliente ¿no? o sea lo que quiero decir es que no es lo mismo que el cliente compre directamente en la constructora que estemos nosotros digamos como veedores de que haya una buena atención de que al cliente se le cumpla lo que lo que se le ha pactado lo que se le ha vendido y que no por esto digamos los precios se van a incrementar ¿no? porque también muchos clientes me dicen Margarita pero es que si yo compro en la constructora X me va a salir más barato que si lo hago con ustedes es lo mismo es lo mismo son los mismos precios solamente que por estar nosotros en medio del proceso pues se va a asegurar una mejor atención ¿no? una atención más personalizada es verdad exacto exacto y a propósito de lo que mencionas Margarita Mara Alonso vive en Barcelona y nos pregunta si si puede venir a la oficina o cómo se realiza bueno nosotros estaremos muy en gusto de que nos visites pásate por aquí te esperamos digamos tú que tienes la ventaja de aquí de visitarnos en la misma ciudad pues aprovecha y revisamos todo tu proceso presencialmente y para las otras personas que sé que nos acompañas desde otras ciudades en España y otros países no hace falta digamos que se desplacen no viajamos a Colombia mucho menos viajamos a España para este trámite y así de pronto nos visitan porque se pasan por aquí una temporada o algo extraordinario ocurre serán bienvenidos pero por lo demás hemos dispuesto unos canales de atención a través de correo electrónico whatsapp llamadas telefónicas en donde tenemos toda la atención y todo el acompañamiento que como les explicábamos al principio pues esto va por etapas ¿no? y la idea es estar con ustedes de principio a fin en todo el proceso y bueno para que tengan su vivienda Interimaje para Cater y Molano tenemos oficina en Barcelona sí actualmente estamos en Barcelona Margarita y yo les hablamos desde Barcelona allí es nuestra otra sede de la empresa y Aragó 407 Catherine te esperamos por acá por interno pásate los datos agendamos una cita contigo y te esperamos para brindarte toda la asesoría yo creo entonces Margarita que podemos revisar también los proyectos de Barranquilla para todas las personas que están esperando bueno los miramos lo hemos presentado pero claro los volvemos a revisar sí revisémoslo porque por acá por interno también nos quieren preguntar por esta ciudad a ver si vale Barranquilla entonces presentamos estos dos Salameda del Río ¿no? apartamentos de 56 metros cuadrados 130 millones de pesos entrega en dos años sería 2023 y Brisas del Parque 57 metros cuadrados 164 millones 900 entrega a dos años en Barranquilla quiero contarles que veo muchos clientes preguntando por Barranquilla hay muchos barranquilleros por aquí entonces hay muchos más o sea para que se hagan una idea en Barranquilla estamos por alrededor de 15 proyectos entonces un poco más económicos hay otros pues más caros para todos los gustos exacto para todos los gustos y todos los bolsillos exacto y el resto de ciudades les garantizo que hay muchas más solamente que por tiempo por espacio pues no los podemos presentar todos porque se nos aburren pero pero hay muchos más hay muchos más en todos en Cali por aquí me estaba preguntando una clienta muy querida que en Cali ¿qué tenemos? en Cali que hay una comunidad caleña aquí en España y en Europa en general muy grande o sea que proyectos en Cali un montón exactamente yo creo que también aprovechemos estos últimos minuticos para ir respondiendo a las preguntas de los clientes para que no se queden con las dudas y Angie mira Alex Jara nos pregunta ¿puede acceder a dos proyectos? uno de vivienda usada y uno de vivienda nueva sí, claro a la hora de solicitar el crédito lo más importante es estudiar sus ingresos y al estudiar sus ingresos él ya nos puede decir oye mira creo que puedo solicitar esta vivienda usada y esta para vivienda nueva y nosotros lo que siempre hemos dicho en un principio lo que se debe estudiar es su poder de endeudamiento ¿vale? su poder de endeudamiento y su solicitud de crédito ya después de que nosotros tengamos eso en la mano ya si el cliente tiene esta opción lo podemos hacer sin ningún inconveniente comprar tu vivienda nueva y comprar tu vivienda usada siempre y cuando nos alcance ese poder de endeudamiento que tiene el cliente exacto a mí me queda la duda Angie si Alex de pronto se refería al tema del subsidio subsidio mira te cuento el subsidio vuelvo y repetimos es solamente para vivienda nueva si él va a presentar un crédito para vivienda usada y también para vivienda nueva pues el de vivienda usada se lo hacemos como es sin subsidio porque realmente no existe un subsidio no estamos ahorita para no nos han ofrecido no está ahorita permanente un subsidio para vivienda usada pero a la hora del crédito para vivienda nueva podemos solicitarlo sin ningún inconveniente exactamente otra cosa que quisiera señalar antes de que se me diga digamos que en el quehacer diario de nosotros aquí que llevamos procesos de viviendas usadas y viviendas nuevas contarle a nuestros clientes que al escoger una vivienda nueva digamos que se van a evitar todos esos engorrosos trámites de que un abogado le revise como toda la tradición de la vivienda que no tenga la vivienda no tenga embargos que no tenga limitaciones que no tenga demandas toda esa cantidad de cosas digamos no les va a pasar al comprar una vivienda nueva se van a tener la tranquilidad de que van a ser los primeros propietarios de que van a adquirirlo con una constructora seria de renombre reconocida entonces eso es otra ventaja que se me olvidó mencionarles y que es muy importante porque hay gente que me dice no pero es que si es que la vivienda está embargada no pues con una vivienda nueva eso no va a pasar o las escrituras muchas veces nos encontramos las escrituras Margarita que no están legalmente constituidas que han tenido cambios y la gente pues como es su casa se ha evitado gastarse ese dinero en una escritura y a la hora de comprar esa vivienda usada pues la escritura no está legalmente y ahí genera pues realmente no se puede comprar correcto es así es verdad exactamente importante que el cliente sepa que siempre se va a velar porque la vivienda sea garantía para ustedes o sea que estén comprando una vivienda que cumpla con todos los requisitos para que el día de mañana digamos no sucedan problemas o no nos demos cuenta de que hay por allá hace 10 años la vivienda no o sea siempre se revisa y bueno esto para que lo tengan en cuenta y tomen de verdad la mejor decisión Carolina Ávila nos pregunta ella vive en Estados Unidos y quiere comprar una casa en Bogotá Angie sí la verdad que súper contenta tengo muchos clientes en Estados Unidos y súper bien los créditos allí de verdad que se dan de una manera fácil con los clientes también se maneja en una zona a pesar de que estamos tan separados se maneja de una manera muy cercana y sí se puede hacer sin ningún inconveniente ya hemos tenido clientes con su crédito aprobado y con su compra de vivienda muy próxima o ya la tienen sin inconveniente sí desde cualquier país que se conecten con nosotros y en las diferentes ciudades del país donde quieran comprar digamos que ahí no hay una restricción o ningún límite demográfico vale aquí en pantalla estamos dejando nuestro WhatsApp de atención al cliente nos pueden escribir también nos pueden escribir por Facebook por Instagram digamos que tenemos habilitados todos los canales para contactar para Alex Jara en caso de una vivienda usada Margarita también los ayudamos en el proceso sí claro sí sí yo también hago parte del departamento de soporte ¿no? entonces cuando los clientes consiguen viviendas usadas pues iniciamos un proceso ¿no? un proceso de estudio de títulos que se refiere más o menos a lo que estaba mencionando ahora y es que se revise la situación jurídica del inmueble posteriormente va un evaluador un perito verifica que digamos que la construcción esté legalizada nos va a dar un valor de tasación y ya la fase final sería la escrituración claro que sí atendemos y el desembolso que es la parte final ¿no? sí claro también lo hacemos sin problema nueva o usada vale tenemos también además de barranquilleros tenemos muchos caleños conectados a este live que nos preguntan ¿qué tenemos en Cali y alrededores? rápidamente en ciudades que pudiéramos contarles a los clientes perfecto les comento en el Valle del Cauca tenemos proyectos en Cali por supuesto la capital en Jamundí que está al sur de Cali Candelaria que está al nororiente Palmira también que está al nororiente digamos que esas son como las zonas las zonas donde más proyectos hay en Cartago tenemos también presencia de proyectos básicamente digamos como en esas zonas son los los proyectos donde o en la ciudad donde más presencia de proyectos tenemos vale igual el mensaje como siempre es escríbenos revisamos dónde estás interesado y dónde tenemos ahí oferta yo estoy revisando y siguen habiendo muchos comentarios muchas preguntas que por temas de tiempo vamos a ir digamos pasando también para cerrar este espacio recordarles a todos que está grabado va a quedar aquí y nosotros estaremos por supuesto acompañándolos en toda esta este proceso y esta asesoría desde Interimagen entonces para Paula Andrea Monar Bermúdez está en Italia y nos dejaste tu número sí Paula en Italia incluso te contamos que tenemos una de nuestras compañeras que te contacta desde desde Italia para para asesorarte así que ya nos pondremos en contacto contigo vale bueno yo creo que podemos también ir cerrando con un resumen digamos a nivel general de todo el tema de vivienda nueva Angie y son como los pasos que hemos descrito aquí para para que al cliente le quede claro y ok vamos a cerrar bueno pues para ir cerrando primero antes que nada comunicarse con nosotros estamos dispuestos a escucharlo siempre a darles la mejor asesoría sabemos de que estamos hablando entonces les vamos a dar de una forma detallada y vamos a explicar todo el proceso el primero es la solicitud del crédito es que yo no tengo contrato es que yo no tengo nómina o es que yo gano tanto no tranquilo acércate acércate que nosotros vamos a buscar la manera de que puedas cumplir con el banco y puedas solicitar tu crédito vale hasta donde más podamos te vamos a ayudar es la primera es solicitar el crédito después de que le solicitamos el crédito y ya tenemos la carta oficial del banco con tu crédito aprobado y sabemos cuánto te han aprobado inmediatamente pasamos a la búsqueda de vivienda ya conociste a Margarita ya todos han conocido a Margarita ella es una de las encargadas de vivienda y ella es súper amable súper alegre te va a explicar ella es mejor dicho y ella y las compañeras entonces ya más o menos tienes ese perfil de las compañeras de vivienda ellas te van a buscar te van a asesorar en la ciudad hay de muchos precios de lo que te pueda gustar apartamento casa en la zona hay muchísimos muchísimos proyectos que te pueden te pueden gustar entonces tenemos ese segundo paso de vivienda luego ya como habíamos hablado de los subsidios luego ya después de que tengamos la vivienda y te la entreguen se hace una solicitud de subsidio que es con una firma de formularios igual nosotros te hacemos un acompañamiento en ese proceso te indicamos cómo se deben firmar los formularios cómo se debe solicitar y ya después viene el proceso de legalización que también lo explicaba Margarita que es la firma de tus escrituras el desembolso y toda esa asesoría y todo ese acompañamiento al final lo tienes con nosotros y ahí es cuando ya nos damos cuenta si ha salido beneficiario de ese subsidio nos damos cuenta en tu cuota mensual y tienes tu casa ese es el proceso pues resumido de una compra de vivienda nueva para solicitar el subsidio vale muchas gracias por ese resumen expresa Angie que bueno ahí vamos en términos generales muy muy rápido lo tenemos muchísimas gracias chicas por acompañarnos gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta el final este espacio quedará grabado y estaremos encantados de asesorarlo y acompañarlos de verdad que un saludo muy grande de parte de todo nuestro equipo y bueno gracias por estar aquí con nosotros y bueno no sé si quieran agregar algo más chicas para cerrar y más o menos lo que tú dijiste gracias a todos por conectarse por manifestar sus inquietudes los esperamos a través de todos los canales de atención los que se quieran pasar por Barcelona pues aquí estamos también un equipo presto a atenderlos y nada los esperamos con muchas inquietudes y con muchas ganas de comprar vivienda yo también encantada me encantó este live me encantó poder solucionar todas las dudas de nuestros clientes y aquí estamos para asesorarlos vamos a quedar esperando con muchas ansias y espero que esto lo compartan lo compartan mucho a muchos amigos porque yo sé que en este momento hay mucha gente que dice bueno no me pude conectar pero se lo va a compartir a tal persona que está interesada compártenlo para que la gente también aclare muchas dudas y nada los estamos esperando y ansiosas claro que sí chicas muchas gracias y gracias de verdad a todas las personas que se están despidiendo de nosotros y nos acompañaron nos vemos en un próximo espacio muy interesante que les estaremos contando así que súper pendientes también de nuestras redes sociales muchas gracias a todos chao chao adiós chau